Será este sábado 6 de abril cuando se lleve a cabo el gran baile de debutantes en el Salón Club de Leones a partir de las 8 de la noche. Las cinco jovencitas son Estefanía Castillo Durazo, Jacqueline Aguilar Valenzuela, Miranda Vázquez Galindo, Cayana René Acosta Rodríguez y Gabriela García Núñez. El presidente del Club de Leones de Agua Prieta, el ingeniero Antonio Yáñez Romandía, invitó a todos a que participen y asistan a este evento que tendrá un costo de 150 pesos la entrada. Los asistentes podrán disfrutar de una rica cena y de la música del grupo, etc. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Praxen TV Noticias, Alejandra Ibarra.